Negrita de mi querer A la mujer de mi vida le canto esta canción A la mujer de mi vida le canto esta canción Tú sabes mi negra santa que entero tuyo yo soy Tú sabes mi negra santa que entero tuyo yo soy Ay, 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 Dios Si no estás de pena lloro Si no me das tu cariñito Si no me das a mi un besito Mami, besito a papá Música 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 Ay, dámelo, 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 dámelo Y dámelo, y dámelo, y dámelo, y dámelo Si no estás de pena lloro Dame tu vida entera y dame el corazón Si no estás de pena lloro Porque tú eres mi cariñito Si no estás de pena lloro Yo te quiero mucho Si no estás de pena lloro Porque chulita pa' mi que tú eres mi capullo Si no estás de pena lloro Ay, dame tu cariño en tu vida y dame tu corazón Si no estás de pena lloro Porque tú eres la negrita que me respetó el dolor Si no estás de pena lloro Si no estás de pena lloro Si no estás de pena lloro Música